Como te admiro corazón, hoy que puedo verte Estoy contento porque ahora te veo mejor, te veo mejor Como te admiro corazón, hoy que puedo verte Con Optical Acuraçao, te veo mejor En Optical Acuraçao, ay que bonito verte Ay que bonito verte En Optical Acuraçao, en Optical Acuraçao Ven a Optical Acuraçao, tu crédito a la vista Con hasta 24 meses para pagar